¡Hola a todos! ¿Cómo están? En el video de hoy estamos aquí con... Jason Ortega. Jason es un gran amigo mío. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Jason? Hoy les voy a hablar un poco sobre mi vida y luego ustedes al final van a contestar preguntas. Ajá, sí, exacto. Él es costeño, así que habla diferente. Entonces, vamos a ver cuánto entienden ustedes. Entonces, vamos a empezar con la entrevista a Jason. Tomen nota, pongan mucha atención y pueden dar para subtítulos en sí, sí, dan clic y tienen los subtítulos. Jason, cuéntame. Primero diles a todos cómo tú y yo nos conocimos. ¿Cómo nos conocimos nosotros? Bueno, nos conocimos en una escuela de entrenamiento misionero en la ciudad de Bucaramanga, hace 7 años, en el 2011. ¿Y recuerdas ese momento cuando nos vimos por primera vez? Sí, claro. Yo llegué con mucha hambre y llegué a la base, a la finca y una chica me dijo, hola, eres de Cartagena, ¿cierto? Y yo dije, sí, aquí está tu almuerzo, bienvenido, sigue. Yo dije, chévere esta muchacha. Y así fue como nos hicimos amigos, porque yo hice un almuerzo para él, porque ese día yo debía cocinar el almuerzo para todos. Pero bueno, Jason, dinos, entonces tú, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de Cartagena de Indias, nací en un barrio que se llama Daniel Lemetre, en el año 1989, o sea, tengo 28 años. Ajá, 28, estaba viejo ya. Jovencito. Y bueno, Jason, naciste en Cartagena, pero ¿dónde vives actualmente? Actualmente vivo en Bucaramanga, Santander. ¿Hace cuánto tiempo vives aquí? Desde el 2011, digo aquí, ya siete años. Siete años, ya. Y bueno, hablemos de tu niñez, ¿dónde hiciste la escuela primaria? Bueno, estudié la escuela primaria en el colegio John Lut, era mi mamá, profesora, hasta cuarto de primaria, después quinto de primaria lo hice en el colegio Gonzalo Jiménez de Quesada. Ahí también terminé mi bachillerato, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y once. Ah, ok. ¿Y en qué año te graduaste? Me gradué en el año 2005. Oh, uff, hace mucho. Hace muchísimo, era flaquito. Eras flaco en ese momento. ¿Y este colegio era privado o público? No, era un colegio privado, chévere el colegio, muy bacán. Y bueno, hace rato dijiste que terminaste el bachillerato en el 2005, hace mucho tiempo ya. ¿Después de eso fuiste a la universidad o qué hiciste? Bueno, después de eso, como fui bebolista todo el tiempo, desde los cuatro años, jugaba béisbol. Bueno, me presenté en diferentes academias de béisbol, venían a hacer trayados a las ciudades de Cartagena, como Bravos de Atlanta, Cincinnati, Coups de Chicago, Yankees, todos los equipos. Pero me enfoqué un poco en el deporte y empecé a estudiar licenciatura en educación física, recreación y deporte. Ok. En la Universidad de Pamplona, a distancia en Cartagena. Ah, o sea, estabas estudiando a distancia educación física. Sí. Pero a la vez estabas jugando béisbol. A la vez jugaba béisbol. ¿Con diferentes equipos? Sí, la idea era poder quedar en uno de esos equipos. Pero bueno, no se dio la oportunidad, pero la vida siguió y me siento muy chévere aquí en Bucaramanga. Sí, porque si te hubieras quedado en Cartagena, quizás habrías quedado, habrías continuado jugando béisbol, ¿no? Sí, sí. Porque cuéntanos un poquito sobre eso. Cartagena, o la costa en Colombia, son lugares donde hay mucho deporte como americano, ¿verdad? Y principalmente el béisbol. El béisbol es algo que adoptó Cartagena o la costa en general, ya que es un deporte caribeño. Llegó a Cartagena hace muchísimos años y en esos años se adoptó muy bien. Bueno, en Cartagena hay muchos equipos de béisbol e incluso vienen muchos cazatalentos desde Estados Unidos. A Cincinnati, Reds, Custos, Chicago, todos esos equipos. Incluso hay varios jugadores que pude compartir y jugar con ellos, como Julio Terán, pitcher de Bravos de Atlanta. Pude jugar con Giovanni Schella, tercera base de los cintos de Cleaver. Entonces dijiste que estabas en el béisbol desde los cuatro años hasta que fuiste adolescente. ¿Era el único deporte que practicabas, el béisbol, o practicabas otros deportes? No, como tal también jugaba fútbol y cosas así que se puede hacer normal entre la edad, pero mi pasión siempre fue el béisbol. Me gustaban dos cosas, béisbol, completamente el béisbol, pero también me gustaba mucho la música, la percusión, como la batería, las congas y todo lo que tenía que ver con arte. Ah, o sea que tocabas también la percusión. La percusión. Que es parecida a la batería, pero es más como el Caribe. Exactamente, las congas. Sí, que es con las manos y no con unas baquetas. Exactamente. Que se llama. Ok, ¿y todavía haces eso? Bueno, ahorita no mucho. Ahorita tengo tiempo aquí en Bucaramanga que no lo hago, más estoy cantando ahora más. Ah, ¿cantas también? Sí, también. Es todo un artista. Y bueno, pero entonces eso es en cuanto a la parte de deportes, de música, del estudio, pero entonces cuéntanos sobre tu vida sentimental. ¿Eres casado, soltero o qué? Mi vida sentimental, estoy casado con una hermosa mujer santandereana. Santandereana, como yo. De aquí, de Bucaramanga. Hace siete años y tenemos dos hermosos bebés. Una de ellas se llama Agélica Sofía, de cinco años y David, de dos años. Ok, tienen dos hijos. ¿Y piensan tener más? No. ¿Ya no más? Ya no más. Se cerró la fábrica. Se cerró la fábrica. Y dijiste que llevas, ¿cuánto tiempo he casado con ella? He casado con ella siete años, cumplimos en este año. ¿Siete años ya? Siete años ya. Oh, wow, yo estaba pensando que cinco. Siete. El tiempo vuela, ¿no? Completamente. ¿Y te ha gustado la vida aquí en Bucaramanga estos siete años? Me ha encantado la vida en Bucaramanga. El clima, la gente, el ambiente, los lugares fríos, incluso lugares calientes, con pirón y lugares así. Entonces, me he sentido aquí muy cómodo y la verdad pienso que mi destino es estar aquí en Bucaramanga. Sí, ya llevas siete años acá. Y cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Porque, bueno, tú estudiaste la licenciatura en Educación Física, pero ¿pudiste ejercer esa carrera en algún momento? Bueno, sí estuve trabajando un tiempo aquí como profesor en un colegio, dando clases de Educación Física. Pero, bueno, aquí lo he utilizado un poco más, juego softball aquí en Bucaramanga. No hay béisbol en Bucaramanga como tal, pero sí hay softball. Ok. Pero me he dedicado más que todo a mi empresa. Ah, tu empresa. Sí, es que Jason venía trabajando, como él dice, como profesor de Educación Física, pero luego se le ocurrió, junto con su esposa, crear una empresa. Cuéntanos sobre esa empresa. Bueno, esta empresa se llama Manquímico. Es una empresa de productos de aseo. Es una empresa que creció de la nada. Comenzó por una fórmula, sin dándonos a conocer. No conocíamos absolutamente nada del tema. Pero, bueno, fuimos con el tiempo investigando un poco, entrando a diferentes lugares, restaurantes, asaderos, amas de casa. Y, pues, nos hemos dado a conocer bastante en la ciudad por medio de redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp incluso. Y ya no tenemos un solo producto, sino que ya manejamos una línea de productos. Muchos productos. Ya ha crecido bastante. Y, pero, explícanos específicamente qué es el producto que tú vendes. Son dos productos estrella. El primer producto es un desengrasante multiuso que hace tres funciones. Limpiar, desengrasar y desinfectar al mismo tiempo. Es para limpiar en la cocina. La cocina. Todas las cosas, las superficies en la cocina. Ajá. Como estufas, extractores. La nevera. La nevera. El mesón. El mesón. Todo lo que se pueda asociar de grasa. Ajá. Y tenemos un segundo producto que es un limpia brechas. Limpia brechas. O limpia juntas, también se llama en algún lugar. Que es un producto que es sin olor. Es completamente neutro. Y es muy rápido para funcionar. Funciona entre 5 y 10 segundos. Wow. Y es muy efectivo. Es un producto en limpia brechas. Es para limpiar los pisos. La división en los pisos. Cuando hay mucho mugre. Eso es lo que ellos venden. Unos productos de limpieza que están teniendo mucho éxito, como él lo dice. Y es una empresa que está creciendo. Y la están haciendo entre él y su esposa. Entonces es un proyecto muy bonito. Así es. What the heck? What the heck? You okay? Gua madre. Es gua madre. Quédese ahí. Quédese ahí. Junta las paturitas. Hola a todos. En el video de hoy estoy aquí con mi amigo Jason. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Quédese ahí quieto. Mira, creo que estábamos grabando. Me quitaste el bigotito. Estoy como a hablar chistoso. Hola a todos. ¿Cómo están? En el video de hoy estamos aquí con... Jason Ortega. Jason es un gran amigo mío. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Jason? ¿Hoy? ¡Tonto! Jason... ¡Oh, my gosh! Jason es un gran amigo mío. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Jason? Hoy les voy a contar un poco sobre mi vida y ustedes van a hacer preguntas. ¿Van a contestar? ¿Van a contestar preguntas? ¿Van a contestar preguntas? ¡Boo! ¿Qué sé qué digo? Ok. ¿Qué calles? ¿Quién se quiere? Y él le metre... Eh... Esa es la penitencia y no paga aquí. Ok. De nuevo, diga, bueno, yo soy de... Bueno, yo soy... Espera, espera. Ah, digamos... Bueno, Jason, pues, gracias por compartir todo esto con nosotros y por decirnos todo esto en la tarde de hoy. Ok. Bueno, yo creo que le puedo dar unos consejos. Primero, practiquen muchísimo y no les den miedo hablar con nativos. Nosotros no mordemos. Ese es el consejo de Jason para ustedes que están aprendiendo español. Entonces, ya con eso, vamos ahora para las preguntas a ver cuánto entendieron y nosotros nos despedimos. ¡Chao! Ahora vamos a las preguntas. Uno. ¿En qué ciudad nos conocimos Jason y yo? A. En Medellín B. En Bucaramanga C. En Cartagena ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la respuesta? Es fácil. B. En Bucaramanga Número dos. ¿En qué año nació Jason? A. 1998 B. 1979 1979 C. 1989 ¿Recuerdan? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Recuerdan? La respuesta es la... C. 1989 1989 Número tres. Aparte del béisbol, ¿qué más le gusta a Jason? A. Solo el béisbol B. La percusión C. Dormir mucho Esta es muy fácil. ¿Se acuerdan? Es la... B. La percusión. Número cuatro. ¿Cómo se llama el hijo o hija menor de Jason? A. David B. Miguel C. Angélica Esta también es súper, súper fácil. La respuesta es la... A. David Número cinco. ¿Cuántos años de casados llevan Angélica y Jason? A. 12 años B. 10 años C. 7 años ¿Se acuerdan? La respuesta es la... C. 7 años Vamos para la pregunta seis. ¿Qué productos vende Jason en su empresa? A. Productos para el hogar B. Productos de aseo C. Productos de comer A ver, a ver, a ver... La respuesta, ¿cuál es? Es la... B. Productos de aseo Y la última, número siete. ¿Cómo se llama la empresa de Jason? A. Man químico B. Don químico C. El químico Vamos a ver si ustedes recuerdan, ¿qué piensan, qué piensan? La respuesta es la... A. Man químico Muy bien. Ok, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido y que le entendieran a mi amigo de la costa. Si tú quieres más material, puedes ir a www.spanishlandschool.com. Allí encuentras muchísimo material, videos como estos, para que mejores tu español. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte. And remember that you can download a PDF with all of these questions and more basic questions that you can ask a native Spanish speaker. Nos vemos en el siguiente video. Chaito.